Elio, mi hermano, yo pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana si conoces a la persona correcta. ¡Uy! that you have a lighter. ¿Cómo? So I don't speak Spanish. Eres la reina del Caribe hermana. Uy! Yo tengo que irme aquí así. ¡No lo voy! ¡Argh, no lo voy! ¡Labó y respirar repingas! ¿En qué lío no estás metiendo a Elio? ¿En qué lío no qué lío, chicas? Si yo los veo todas esas bajas... Ah, sí, ¿tu crees? ¡Márate ahí! En la Habana dicen que cuando llegas al fin puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos, y yo solo quiero salvarte, este viento tan fuerte, quiero que me quiten la vida, no logro sentir, ¡ay!